T.L. Shopping, ya me ya. ¿Alguna vez has sentido pesadez en las piernas, cansancio, calambres o inflamación en los tobillos y en los pies? Aunque no lo crea, estos síntomas pueden estar relacionados con la aparición de varices, que afectan aproximadamente a 4 de cada 10 mujeres. Ella es Lina Barrera y el dolor causado por las varices no le permitía tener una vida normal. Bueno, cuando empecé, antes de venir acá, lo peor era el ardor, el estar todo el tiempo parada, Hola, ¿qué tal? Soy Lina Barrera y esta es la semana número cero. Hasta que decidió usar la nueva tecnología criogénica de Libariz, una terapia que garantiza resultados asombrosos. Esto es mediante un spray frío o crioterapia que se aplica directamente sobre la piel en las zonas afectadas. Y así, Lina logró mejorar la apariencia de sus piernas. Los resultados fueron asombrosos en tan solo 7 semanas. La paciente tuvo una mejora estimada de 87%. ¿Escuchó bien? Un 87% de mejoría simplemente usando el nuevo producto Libariz. ¿Demasiado bueno para ser cierto? Pues escuche esto. Los resultados de la tecnología criogénica son tan efectivos que la empresa comercializadora le permitirá usar este producto los próximos 90 días. Y si usted no ve resultados, muy sencillo. Usted simplemente no pagará nada. Así de fácil. TELESHOPI. ¡Já, mes ya!